El ayuntamiento de Durango está denunciado por omisión en obligaciones de transparencia. El regidor del Partido Revolucional Institucional, Toño Morales, fue quien dio a conocer esta denuncia, la cual viene de un particular, del cual no se han dado más datos. Yo lamentablemente compartirles que todo el ayuntamiento estamos formalmente denunciados por un particular a causa de omisiones de obligaciones en materia de transparencia, pero lo más lamentable es que todos los regidores somos inocentes. El único culpable es el director de la Dirección Municipal de Integridad y Transparencia del municipio de Durango. El regidor aseguró que el culpable es Michel Segismundo Rodríguez, director de la Unidad de Transparencia e Información del municipio de Durango. Y que por sus omisiones, por sus faltas como director, por su incompetencia, por su ineficiencia, pues ha brillado a esta parte, al pleno del ayuntamiento. Jamás en mi vida, chava, en 37 años de vida, y por supuesto los que llevo en la vida pública, jamás había conocido lo que es una denuncia, y hoy gracias a este director ineficiente estamos viendo este complicado escenario en el ayuntamiento de Durango. El cual dijo, no ha subido información en la plataforma del gobierno municipal de transparencia desde el año 2023. El regidor no pide su destitución, sin embargo, se hace señalamientos claros en contra del director. Simplemente voy a citar hoy en el pleno del ayuntamiento todas y cada una de estas fallas que creo que son lamentables, porque hoy el gobierno municipal de Toño Ochoa, de nosotros como regidores, le hemos puesto todas las ganas a este trabajo, inclusive hemos presentado nuestras declaraciones 3 de 3 en tiempo y de forma a los regidores, y resulta que no están publicadas en el sitio de transparencia que tenemos en Internet de los medios electrónicos. Las atribuciones de una renuncia, de un relevo, son completamente al alcalde. Hoy lo que voy a hacer es, como en su momento, he señalado lo muy bueno que ha hecho administración, también hoy voy a señalar lo que hemos estado fallando absolutamente en materia de transparencia. Con imágenes y edición, dejo el Flores Barbosa en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado. ¡Gracias! ¡Gracias!